ya llegamos ya llegamos mi familia pare oreja pare oreja chocala desde ya porque sé que a ustedes les gusta estar en este canal y muchos me dicen agua chocala chocala yo digo chocala ustedes también esté contento de que esté teniendo un día muy bonito porque todo está mire aquí en su mente y particularmente un día domingo que más puede pedir rico verdad así que pero aún así traemos noticias desde el congreso para que ustedes sepan qué es lo que está aconteciendo pero antes fíjense que habían dos vecinos que estaban conversando el uno con el otro a lo cual el vecino de la casa azul le dice al vecino de la casa amarilla mira de si no le dice y por qué tienes que abrir las cortinas cada vez que tu mujer se pone a practicar sus lecciones de canto porque tienes que abrir las cortinas y no nos interesa pero porque tienes que abrir tus cortinas cada vez que está tomando sus lecciones de canto le dice a lo cual le contesta el vecino no pues yo las abro porque no quiero que me vayan a acusar de que le estoy golpeando ¿por qué será? porque lo que han de alarido que da la mujer verdad que esa por eso está recibiendo claves de canto pero como que no le están haciendo mucho efecto así que es decir le voy a parar las cortinas porque no van a decir que le estoy pegando a estas mujeres y no vayan a meterme en la mano a la policía así que por eso ahora ya lo saben bueno increíble pero cierto familia pero ahora sí vámonos 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 con las noticias desde el congreso y es que mientras los legisladores demócratas están celebrando el aniversario de un programa familiar y médico nacional para los trabajadores también están pidiendo una política nacional pagada que pondría a los estados unidos en línea con otras naciones industrializadas así es el hoy precisamente domingo 5 de febrero se marca el 30 aniversario de la ley de ausencia familiar y médica legislación que permite a los trabajadores que califican tomar tiempo libre no remunerado de sus trabajos para cuidar a sus seres queridos o recuperarse de sus propias enfermedades o condiciones de salud creo que toda persona debería tener derecho a eso entonces dicen la FMLA fue promulgada por el expresidente Bill Clinton en el año 1993 y desde entonces ha permitido a los trabajadores estar con su familia cuando nace un niño o cuando sus familiares están enfermos dijo Clinton en un evento en la Casa Blanca esta semana el aniversario se produce cuando los demócratas aprobaron una propuesta de licencia en la cámara en 2021 sin embargo esos cambios no lograron convertirse en ley alrededor del 56% de los trabajadores tienen acceso a una licencia no remunerada o sea que no les pagan pues si se agarran una licencia en virtud de la ley de licencia familiar y médica según una investigación los trabajadores que están excluidos incluyen aquellos que han estado en un lugar de trabajo por menos de un año aquellos cuyos lugares de trabajo tienen menos de 50 empleados dentro de un radio de 75 millas y aquellos que trabajaron menos de 1250 horas en su empleador el año pasado entonces dicen necesitamos vacaciones pagadas para toda esta gente que se lo merece cualquiera puede tener una emergencia cualquiera se puede enfermar y debe tener derecho a no estar preocupado de que si se ausenta no le van a pagar no es justo hacer malabarismo con las responsabilidades personales y el trabajo puede conducir a difíciles concesiones los trabajadores perdieron aproximadamente 28 mil millones de dólares más en salarios desde marzo de 2020 hasta febrero de 2022 en comparación con los dos años anteriores debido a la falta de acceso a licencias pagadas imagínense alrededor de 5 millones de mujeres perdieron sus trabajos durante la pandemia señaló la senadora Kirsten Gillibrand durante una conferencia de prensa esta semana si hubiera existido una política federal de licencia pagada muchas de esas mujeres podrían haber permanecido empleadas imagínense si durante la pandemia hubiéramos tenido un programa nacional de licencia pagada dijo Gillibrand la senadora Tammy Duckworth demócrata por Illinois dijo que las brechas en la protección bajo la política FMLA afectaron personalmente a su familia cuando resultó herida mientras servía en el ejército en Irak su esposo dice pudo cuidar de ella tomando tiempo libre pero no le pagaron pero le costó su contrato como profesor de ciencias militares una tremenda injusticia si lo vemos de esa manera imagínense que podría cuidarse a un familiar ustedes después no le pagan y si de remate llega y todavía lo despiden qué injusticia más grande pues son las cosas que estos congresistas están tratando de corregir entonces dicen la ley de ausencia del seguro médico y familiar o la ley familiar fue presentada de nuevo por los legisladores incluidos Gillibrand y la representante Rosa de Lauro con el objetivo de crear el primer programa nacional de ausencia familiar y médica remunerada o sea que por fin se les puede apagar Estados Unidos es la única nación industrializada sin contar con una política de licencia médica y familiar remunerada señalaron estos legisladores esta propuesta de la ley de familia así se llama ley de familia prevé 12 semanas de permiso retribuido incluiría todo tipo de eventos de la vida y cubriría a todos los cuidadores incluidos aquellos que no son miembros de una unidad familiar inmediata dijo Gillibrand el plan permitiría que tanto los empleadores como los empleados paguen en un programa de seguro que costaría alrededor de 2 dólares por semana dijo Dougworth los trabajadores podrían tomar hasta el 80% de su salario mientras cuidan a un familiar o toman tiempo para una enfermedad personal junto con el representante Sean Caston Dougworth también volvió a presentar otro proyecto de ley de licencia familiar del personal de apoyo escolar ISP que proporcionaría a los profesionales de apoyo educativo una licencia sin goce de sueldo o sea hay unos que todavía la quieren que se les dé la licencia pero que no se les pague que cosa más injusticia digo yo si fueran ellos y estuvieran en otras condiciones seguramente otro gallo les cantara pero como ellos están cómodamente no piensan en los trabajadores en la clase media en la clase trabajadora los trabajadores cubiertos incluirían conductores de autobuses escolares trabajadores en cafeterías, enfermeras y personal administrativo que no cumplan con los requisitos de trabajo por hora durante el año escolar para poder calificar a la ley por separado también la senadora Tina Smith y la representante Lauren Underwood propusieron la ley de protección laboral que ampliaría las protecciones FMLA a los trabajadores que han cambiado de trabajo o están regresando a la fuerza laboral trabajan a tiempo parcial o que están empleados por empleadores más pequeños ahora bien dicen que también los planes estatales como recordemos que siempre hay una ley federal y además está la ley estatal entonces la ley estatal dicen puede jugar un papel muy importante para influenciar en que esto cuente con un mayor apoyo Doug Ward dijo que esperaba que su proyecto de ley se apruebe este año al mismo tiempo que señaló la necesidad de un programa federal de licencia pagada parte de la oposición a mejorar las políticas de licencia pagada proviene de empresas que temen que esto genere costos aún más altos alrededor de 11 estados y Washington DC han promulgado sus propias políticas de licencia familiar y médica pagada y a medida que surgen diferentes planes estatales pueden generar un apoyo adicional para la licencia pagada a nivel federal ojo a nivel federal y para una solución más uniforme para todos los trabajadores dijo Chantel Boyens asociada principal de políticas en el centro de políticas de ingresos y beneficios del Urban Institute una política nacional probablemente ayudaría a los trabajadores que cuentan con bajos salarios que tienden a ser los más afectados por estas brechas en las políticas federales actuales señalaron así que esperemos de que de una vez por todas terminen pasando un tipo de legislación que beneficia a los trabajadores a la gente de la clase media que son la gran mayoría de este país que puedan ir a cuidar a sus seres queridos en caso de una eventualidad en caso de una enfermedad o que ellos mismos se enferman así que vamos a ver si alguno de estos proyectos que acaban de introducir funciona a surte efecto y eso era lo que yo les quería compartir una noticia que le hemos dado seguimiento y que de vez en cuando ustedes me preguntan que cómo va esto así que esa era la información del día de hoy espero que vos goces de su día que la pase bonito se me cuida mucho y nos vemos en la próxima chao